¡Suscríbete al canal! Antes que nada, gracias por los 130.000 seguidores acá en YouTube. Espero llegar a los 200.000 algún día. Sé que está ahí, ahí cerquita. Está esperándonos. Vamos a comenzar por algo muy importante. Fichando a Duffy. Yo había puesto en la votación del anterior capítulo, que si no lo viste, está en la descripción de este video. Vamos a fichar al jugador que ganó, que el jugador fue Duffy. Vamos a FIFA rápidamente. Y como ven, tenemos mi equipo, que tenemos al Kun Agüero y a Petit. Ahora vamos a poner el primer defensa de lo que va a andar siendo esta serie. Esta serie que ustedes votaron esta defensa y ganó. Así que lo voy a buscar, lo vamos a fichar. Y ustedes al final del video van a votar por el siguiente jugador que vamos a fichar, que van a ser los porteros. Va a haber tres opciones esta vez. Las voy a dejar arriba a la derecha. Y bueno, vamos a fichar primero que nada a Duffy. Vamos a ver, Duffy, ¿dónde estás, hijo mío? Bueno, este no era, este no era man, no era man porque era 95. Let's go, everybody. Ahí estamos. 4.500.000 es lo que vale, es lo que vale el crack. Lo voy a buscar por precio. El más barato lo vamos a llevar. Y vamos a incorporarlo a la plantilla para ver cómo va en los ataques enfrentados, para ver cómo va en la liga, para ver cómo va en todo, ¿no? Ahí estamos. Tenemos 4.800.000, 4.800.000. Bueno, vamos a seguir buscando. Let's go, let's go para Duffy, let's go para FIFA Droid, let's go para ustedes también, que van a ver este fichaje y lo vamos a incorporar a mi equipo. Bueno, está a 4.800.000, casi 5.000.000. Acá hay uno y lo encontré y lo compré. Empiezan a bajar las monedas, empieza a sufrir FIFA Droid y lo vamos a meter en el equipo para armar ese equipazo que tanto esperamos. Ahí está Duffy con 80 de ritmo, 56 de tiro, 66 de pase, 65 de agilidad, 106 de defensa y 112 de físico. Bastante bien para Duffy, tiene un remate en la B, tiene buena volea, pases largos también son buenos, 74, 71 de control del balón, marcaje 105, guarda la barrida también. Cabezazo va muy bien, muy fuerte y muy agresivo para Duffy, que no quisiera que sea tan agresivo, pero salta bastante bien. Este Duffy, que va perfecto, que seguramente lo vamos a ir entrenando de a poco. No sé por qué Sport me tira justo lo que vendría siendo esta oferta, o sea, y Sport no la quiero. Y Sport siempre te quiere vender algo, así que no le den bola a ustedes. Ahí estamos, así queda mi equipo de momento, vamos a meter a un portero hoy. O sea, va a haber una votación al final del video, ustedes van a votar y me van a ayudar. Mientras tanto, vamos a hacer unos partidazos, ataque paralelo para ver cómo va ese Duffy, para ver cómo va todo. Esto seguramente lo vamos a perder, pero no importa porque ya saben cómo es esto. O sea, si vos tenés un GRL muy bajo, la química muy bajo y nos agarra uno bastante alto y nos rompe todo lo que se llama cul... Comenzamos el partido 96 de GRL 120. Tranquilito, tranquilito, porque yo voy a lograr un GRL tremendo con ustedes acá en esta serie. Let's go, es como un Faital. Por ahí ponen en los comentarios, es un Faital modo solitario. Sí, es como un solo ahí de Fortnite, pero en Faital. Pero básicamente es algo así para ir practicando para algún Faital que podríamos organizar por ahí. Así que bueno, nada, a darle, let's go. Ahí se la pasamos por allá. A ver, Agüero, se da vuelta Agüero, no se da vuelta Agüero. Le pega de ahí, bueno, le atajo el portero y ya empezamos mal. Pero lo que es la equipación del portero ahí parece un mantel, parece la equipación de Croacia. Opa, opa. Ay, 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 el lo saqué justo. El pase por ahí. A ver la ruleta. Ay, no hace ruleta el crack, no hace ruleta el crack. A ver Petit, salvame la vida Petit. Y el gol, 3-1 igual. Nada mal, queremos ver cómo van estos jugadores. Agüero con el gol. Quiero ver a Duffy, quiero ver si metiendo un centrito aparece el crack. El pase por allá que tire mal, pero... Opa, que casi se mete. Agüero, ay, y el gol de Agüero. 5-3, bastante mal. A ver Petit, hijo mío. Bueno, no pude hacer participar a Duffy porque no me han dado ningún córner. Excepto acá, donde está Duffy, creo que es este. Creo que es... No, 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 lo toqué mal. Lo toqué mal. Era para la cabeza de Duffy, hermano. Tengo que tratar de encontrarlo, Duffy, porque ni idea cuál es. Ni idea cuál es. A ver el pase de agua, a ver cómo es Duffy. ¿Cómo es Duffy? ¿Sos vos? No. Era este. Era este que estaba acá. O sea, Duffy al cabezazo no fue. Al córner no fue. Vamos a hacer un partidito más para ver si agarramos algún córner. Para ver si va bien de cabeza o va mal, porque yo necesito saber. O sea, aviso nada más que voy a estar en Corredo Capital del 19 o 19, 20, 21, por ahí. Voy a estar, voy a avisar en mi Instagram, así que seguirme por ahí. Que está en la descripción y que está apareciendo en la pantalla por ahí, por la ventana, por la ventana, por la ventana. Ya está ahí, Instagram. Instagram, por favor, salí de acá. Salí de acá. Salí de acá, Instagram. Ahí está, let's go. 98, 120 de química, tiene leyenda y nosotros 67 y con 21. No veo la hora de armar el equipo. O sea, tengo que apurar la serie porque si no voy a morir. Así que para los fines de semana, ahora los viernes, te sacan de la Champions. El evento este, que está bastante bueno, que te dan jugadores, que va a salir de EGEA. Y que yo quiero estar atento para poder sacarlo. Y si no tengo un buen equipo, no hago nada. El paso para Agüero. Agüero, Agüero, a colocarla. No podía faltar en un video. No hay un video que no le pegue. Agüero, ahí. Opa. Opa, Agüero. Agüero. Let's go, Agü. Se quedó Agü. No la quiso ir a buscar más. Dice, no, no, está muy larga. Está muy larga y yo no la voy a buscar. El tiro para el Kun. Y el gol. Perfecto, Agüero. Le has pegado. No le has pegado más al palo. Dale, hacé lo que vos quieras ahí. Hacé lo que vos quieras. No le buscaba. Es como que mis jugadores son un poco vagos. Son un poquito vagos mis jugadores. Y quieren que le den todo servido, la verdad. El paso por ahí. Se da vuelta. Le va a pegar. Y el gol. Y el gol que casi que no entra. Y el gol que casi que no entra. Perfecto. El paso para Agüero. Agüero, 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 Agüero. El paso por ahí. El tiro. La mano. Fue mano. Poníme la repetición. Pero no cobra nada. Acá este FIFA está medio trucho. Este FIFA está medio trucho. Este FIFA está truchísimo. No cobró esa mano. No cobró esa mano. Y Petit ya adentro. No cobró esa mano. Fue pero clarísima. Poneme el bar. Poneme el bar. Y baila en el palo de vuelta. No lo que acabo de errar. Lo que acabo de errar. Aún así lo ganamos 4 a 0 bastante bien. No me puedo quejar. Porque el rival se había desconectado. O sea. Si no ha ganado eso. FIFA Rays. Es un manco bastante importante. En Liga vs Liga. No tengo creada Liga vs Liga. Pero lo vamos a crear rápidamente. Ya que estamos en este videazo. Para que ustedes vean que esto es 100% legal. 100% legal. Vamos a activar este. Porque es lo único que no puede jugar. Let's go. Ahí estamos. Y vamos a hacer lo que vendría siendo. Un partidito más de ataque enfrentado. Para que vean que realmente este equipo tiene ganas. Y tiene mucho hambre de crecer. Yo creo que voy a llegar al GRL 100. En lo que vendría siendo este equipo. Pero bueno. No sé. Después de este partido vamos a pasar a las opciones de jugadores. Para que ustedes elijan. En la encuesta de YouTube. Que va a estar apareciendo arriba a la derecha. Por este lado. Si no me equivoco. Por acá. Por acá arriba. Así elijan. Y en el próximo capítulo. Nosotros metemos al portero que más quieran. Let's go. Agu con el partido. Y ahorrar tiempo con Agu. Petit para Agüero. Agüero se da vuelta. Agüero colocarla. No le pudo pegar. Me taparon justo. No pasa nada. Porque de vuelta Agüero. De vuelta Agüero. De vuelta Agüero. Y el gol. Perfecto. 1-1. A ver si lo gano. A ver si lo gano con las contras. Ganar un partido. Siendo 67 de GRL. Y que el otro tenga bestialidad de GRL. Ya es un logro. Por lo menos empatarlo. Yo me pongo muy feliz. Señal que estamos creciendo. Señal que sabemos jugar. Señal que el rival tiene miedo. Porque dice. Este es muy inferior a mí. Me va a ganar. Imposible man. Agüero ya adentro. Perfecto. 5-7-5. Bastante bien. Le echo muchos goles. No me puedo cajar. Ahí está el otro. 6-8. Perfecto. Agü. Agü de mi vida. Agü de mi vida. Agü de mi vida. Y el tiro. Y ahí, 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 ahí. El córner. A ver dónde estás Duffy. ¿Dónde estás Duffy? No está Duffy. Se la tiro el Kun. A ver si el Kun lo puede hacer. De ahí no se pudo. Duffy no va ni a cabecear. ¿Por qué no va ni a cabecear? Yo me acuerdo cuando tenía. O también digo a cabecear en todo momento. O sea, tremendo. Pero bueno. Qué sé yo. El pase por ahí. No pasa nada. Lo quebré. Lo quebré. Perdón. El tiempo, loco. El tiempo, hermano. El tiempo. No podemos estar así. El tiro y el gol. Y bueno. Bastante bien. Creo que este equipo va a ir mejorando poco a poco. Van a saber las opciones de los jugadores. Lo vamos a buscar lentamente para que ustedes vayan viendo. Tenemos a De Gea. Por un lado. De Gea 90. Que es el portero del equipo de la semana. Para que vean. Ahí estamos. De Gea. A ver si me salís. A ver si me salís. Es este crack. Ahí está. No sé qué quiero. Que cuesta como 6 millones. Como 5 millones. Y ahí está. Uno de los porteros. Que vamos a utilizar en esta encuesta. Para que ustedes voten. Después tenemos a Viviano. Que también cuesta como unos 6 millones. Como unos 5 por ahí. Y también tenemos. También tenemos a Courtois. De los Totti. Que si lo encuentro. Que si lo encuentro. Sería de 10. Si no lo voy a tener que buscar. Uno por uno. Pero va a ser un viaje. Por favor. Póneme a Courtois. Que quiero. Acá está. Gracias a la vida. Ahí está Courtois. Tenemos esos 3 porteros. Así que nada más. Queda votar chicos. Arriba a la derecha. Le va a estar apareciendo la encuesta. Acá lo van a aparecer los jugadores. Tenemos a Begea. A Viviano. O a Courtois. Votan ahí arriba a la derecha. Que es por acá. Por acá arriba. Le va a aparecer como un circulito. Ahí tocan. Y votan. Como en el anterior capítulo. Y en el próximo capítulo. De Crea tu equipo. De Crea mi equipo. O de Crea este equipo de FIFA Drag. Como vos quieras decirle. Lo vamos a comprar. Lo vamos a meter. Y así poco a poco. Hasta armar el once. Ideal de este canal. Gente. Ahora sí gente. Nos estaremos viendo en el próximo video. Espero les haya gustado. Le den un buen like. Se suscriban. Que es importante. Que activen la campanita. Y nos vemos en el próximo. Chau. Es el plug, tío. Venga con FIFA Droid. Esto es fútbol en tu celular. Pocos vídeos. Mucha calidad. Es espectacular. ¿Quieres especular? Hazlo pa' bien. Que esto es ameno. No eres menos. Ni eres más que nadie. Somos compañeros. Hago sorteos. Tú puedes participar. Suelen tocar cracks en cada pack. Que subida al canal. Si te interesa saber más. Te invito a conocernos. Se incrementan los grados del termo. No duermo suficiente. Si siempre pienso en el video siguiente. La semilla la tengo en el vientre. Suscríbete y vente. Ya sabes lo que hacemos. No somos suplentes. Somos eficientes como agüero. Y esto es por los 100.000 suscriptores. En el especial. Calidad de otro planeta. Sepan que él es espacial. La plantilla es. El Kun y otros 10. Y aunque sea manco al fútbol. Juego con los pies. Desde Argentina para el resto del mundo. Que te pierdas un video. Para mí es un no rotundo. Momentos chungos de alegría y de lloros. Familia y amigos son un gran apoyo. Por eso sigo. Este canal no morirá. Que lo puedas mirar será mi responsabilidad. Mi habilidad para que entre y que no pegue al palo. Continuamos y de portero me paro. Por eso sigo. Este canal no morirá. Que lo puedas mirar será mi responsabilidad. Mi habilidad para que entre y que no pegue al palo. Continuamos y de portero me paro.